Si simplemente estás creando un modelo para explicar la funcionalidad y la utilidad del proyecto, seguramente estarás satisfecho con lo que le hemos hecho hasta ahora. Pero nuestros clientes no se conforman con una explicación de su espacio. Quieren sentirlo. Lumion te ayuda a comunicar con emoción. En este vídeo voy a mostrarte cómo con un solo clic tienes lo que necesitas para terminar este proyecto. Pero quédate conmigo, porque también querrás saber cómo crear tu propia combinación de efectos. De esa forma podrás dominar Lumion para generar imágenes que impresionen a tus clientes. ¿Te parece bien? Vamos a por ello. En la parte inferior derecha, al hacer clic en el icono de la cámara, vamos a modo foto. Puedes tomar instantáneas de la escena que has construido y añadir efectos para conseguir una imagen más atractiva. La interfaz del estudio fotográfico es un poco diferente al modo de construcción, pero sigues moviéndote por la escena con los mismos controles de navegación de la cámara. Ajusta la distancia focal con este deslizador. Puedes hacer doble clic en cualquier deslizador para introducir valores exactos. Por ejemplo, la distancia focal de 35 milímetros está bien para imágenes de exterior. Con este botón puedes fijar la altura de los ojos a 1,60. Con este otro botón podrás nivelar el horizonte. Y podrás guardar las ubicaciones de las cámaras haciendo clic en el botón de guardar encima de cada ranura. Añadamos algunas cámaras. Haciendo clic en una cámara, accedes a ese punto de vista de la escena. Estos números de abajo le dan acceso a conjuntos de fotos adicionales. Hay espacio para 100 imágenes. Haz clic en la ventana del visor para obtener una previsualización. Esta función nos ahorra mucho, mucho tiempo y conjeturas a la hora de añadir efectos. En Lumion 12 podrás abrir el modo teatro presionando la tecla F11. Haz clic en la vista previa de alta calidad para ver una vista grande y casi terminada. Ten en cuenta que nuestro render final será mucho mejor de lo que estamos viendo aquí. Haz clic aquí para volver al modo foto. Vamos a explorar los estilos. Estos son los botones más fáciles de Lumion. Mira la previsualización. Borra este estilo volviendo a ponerlo en personalizado. El botón FX de la parte superior izquierda es la puerta a los efectos de Lumion. Puedes mezclar varios efectos para construir tu propio estilo personalizado. Hay varias categorías de efectos diferentes. Concepto, arquitectura, iluminación, cielo y clima. Cámara, animación, artística, mejoras y herramientas y utilidades. El mejor efecto para empezar es Real Skies. Esto marcará el estado de ánimo de toda la imagen con una iluminación natural y bonita. Hay unos 60 cielos reales con ajustes preconfigurados de la luz del cielo. Empecemos por crear tres estilos personalizados diferentes o conjuntos de efectos. Una mañana lluviosa. Una tarde soleada. Una noche llena de estrellas. Podemos cambiar completamente la emoción y el sentimiento de la escena. Simplemente añadiendo un cielo real, diferente, nada más. Añadamos algunos efectos complementarios para completar la historia de los diseños. Voy a añadir el efecto precipitación a nuestra mañana nublada. Observa cómo las gotas de lluvia interactúan con el modelo 3D e incluso con el agua de Lumion. En este hermoso día soleado, el sol proyecta sombras muy duras. Añade el efecto sombras y activa las sombras suaves. Y ahora las sombras de detalle. Esto está mucho mejor. Vamos a añadir otro efecto avanzado. Las reflexiones. Lumion ha inventado las reflexiones Speed Tray. Al encenderlos, se mejoran los reflejos sin un gran impacto en el rendimiento del ordenador. El lápiz te permite añadir planos de reflexión a superficies específicas. O si lo prefieres, haz clic en el botón Añadir automáticamente y Lumion los añadirá por ti. Estos son reflejos perfectos, pero tienen un mayor impacto en el rendimiento del ordenador. Añade el efecto de corrección de color. Yo suelo subir la temperatura de color de la imagen un poco para equilibrar la luz azul del cielo. Haz clic en la previsualización para ver una muestra rápida de los resultados. Incluso puedes utilizar estas combinaciones de efectos en los modos vídeo y panorama 360. Pero eso te lo mostraré en otro vídeo. Ahora haz clic en el botón verde, Render, para exportar la imagen actual o todo el conjunto de fotos. Observa estos renders finales. Cada uno de ellos tardó menos de un minuto en renderizar a una resolución de 4K. Con los efectos de Lumion es fácil dar a tu diseño o la sensación de una acogedora mañana de tormenta, una relajada tarde de verano o una maravillosa noche estrellada. Hemos visto desde la importación de un modelo 3D hasta el renderizado de un conjunto final de imágenes. Pero ahora es tu turno. Utiliza lo que has aprendido y aplica este proceso de 5 pasos al proyecto en el que estés trabajando ahora mismo. ¿Qué es lo que te frena? Haz algunas imágenes, a tu cliente les va a encantar. Tienes la base, pero todavía hay más que aprender. Mira esta lista de reproducción que hice para seguir profundizando en la mezcla de efectos y el renderizado. O mira este vídeo para ver las novedades, es nuestro último lanzamiento. Por cierto, ¿ya te has suscrito? En cualquier caso, nos vemos pronto.